El gobierno de los Estados Unidos acusa a Trump de esconder los documentos clasificados. Esto sigue siendo un tema de nunca acabar. El debate entre Trump y el FBI y el gobierno central. Debate de todos los días a todas las horas. Se dice que la situación de Trump es una situación delicada y que en cualquier momento podría desembocar en un proceso donde se le quitara a Trump la posibilidad de ser presidente y de ejercer ningún cargo público por la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca. También se habla de que tuvieron poco cuidado los encargados de esos documentos y que los dejaron sacar impunemente. Pero lo cierto pues es que los documentos estaban supuestamente en Mar-a-Lago donde se cumplió la primera redada o la primera inspección judicial, si ustedes quieren, que se cumple contra un presidente de los Estados Unidos en toda su historia. Eso no tiene futuro en grato, ¿no? En absoluto, en absoluto, doctor Fernando. Y habrá que ver el impacto que eso va a tener en las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente hay toda una pugna, obviamente, política de cara a las elecciones y de lo que significaría el empoderamiento de los republicanos en medio de esta contienda electoral. Sigue el debate muy duro entre republicanos y demócratas por esas elecciones en noviembre. ¿Quién se va a quedar con la mayoría en el Congreso? Si se queda Biden, pues quiere decir que será el dueño de la situación y que hará lo que le parezca que deba hacer sin que tenga contratiempo ninguno. Pero, si, como dicen las encuestas actuales, ganan los republicanos, ¿qué va a suceder con el gobierno del presidente Biden? Y esto es en noviembre, noviembre es dentro de dos meses. Esto es ya. De manera, pues, que ese problema tenemos. ¡Gracias!